Muy buenas a todos chicos, que tal es ti si estamos en un nuevo video, pero bueno, antes que nada si os gustan esta clase de videos No olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal como al canal de mi link que encontréis en la descripción Y chicos, hoy vamos a ver, bueno, antes que nada, si, me he cambiado el color del pelo Pero hoy vamos a ver TikToks que se supone que son realmente buenos Vamos a ver que pasa con todo esto, porque ya sabéis que cuando entras a Youtube a ver TikToks Hay veces que te quedas como diciendo, ok, esto de donde ha salido Esto se supone que son realmente buenos También recuerdo que tengo otros canales, que los encontraréis aquí abajo en la descripción Y vamos a ver de que va, si son de bromas, si son de caídas, que son realmente estos TikToks Ok, ok chicos, vale, 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 vale Hay que decir una cosa, empieza bien, empieza con una buena caída No sé, no, no chicos, se ha hecho bolsa, se ha hecho mierda No, parad, se ha hecho mierda de verdad, eh Ok Chicos Ok Ok, chicos Ya empezaba, ya empieza a ser esto como un vídeo de TikToks En los cuales te quedas como Esto es un poco raro Gente, me están dando, me están dando, me están dando en un vídeo que dice que son realmente buenos Me están dando tips de fotografías, me están jodiendo Ok Igual no, igual no chicos, igual no Este está buenardo, eh Este está buenardo de verdad Ok, este está bueno de verdad A ver, que es un grupo para que me gusten las fotos, ¿sabes? Pero este está bueno Ok, esto Chicos, me están poniendo fotos Del McDonald's Ok Tengo que decir una cosa y es que no sé si yo no soy el que entiendo esta clase de TikToks O si me parecen un poco una mierda muchos de ellos No entendí nada Ok, chicos Al menos conozco a alguien que está aquí que es la Charlie D'Amelio, es la chica esta No, chicos Chicos, es una vez que es igual, jodeme Jodeme Es igual Chicos, he traído a Evelyn para que viese esto porque me parece muy fuerte Mira, esta es Charlie D'Amelio Sí Vale Este es Cameron Boyce Sí Vale Fíjate en esto Hay coincidencias que son muy raras Te has quedado con las dos caras, ¿no? Sí ¡No! Es igual, ¿eh? Es una mezcla de amor Pero es jodeme Es como si es una mezcla muy... Es la mezcla perfecta además de Cameron Boyce No muy rara, no muy rara, muy bien hecha Entre ambos dos Es como, ok Chicos, es muy raro Es como, es como Chicos, es como Vosotros sabéis estas aplicaciones En las cuales Tú agarras una persona y agarras a otra Y para ver cómo sería su hijo Pues es este pibe Literalmente Nooo Ok, chicos No estoy entendiendo este TikTok En serio Es decir Literalmente No entendí Yo es como Ok, está bien El chico hacía cosas Pero no Literalmente No las estaba entendiendo Creo que estos son De los TikToks En los cuales Un adulto se va a tirar Hacia la colchoneta Y el pibe se va a ir Se va a ir ¡No! ¡Se tiraron 20! ¡No! Ok 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 Chicos Eso a mí me pasaba No sé si a vosotros Os ha hecho algo de esto Algún amigo Pero eso a mí me pasaba Y mucho Vale Como que te salga Salte de TikTok Que yo estoy Y que te fue Ok 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 Es muy raro Ok ¿Qué es esto chicos? Va a reventar algo ¿Verdad? Va a reventar algo Creo que es una caja de cerillas Y como que va a reventar En algún momento Creo que va a reventar Literalmente No revienta Revienta Parad chicos Tengo miedo Porque encima lo estoy escuchando Y es como Va a reventar seguro ¿Verdad? Revienta Ah pues no Gente Gente A ver Era una caja de cerillas Pensaba que iba a reventar Y no Literalmente se ha vuelto loco la máquina Y ya está Ok 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 Chicos Van a tener que ir al baño Después de eso Pero fijo Chicos 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 No te la puedo creer Es que se le pasa Por estar grabando Mientras vas a Vas a hacer una cosa Es que era obvio No lo dejas ahí Tipo Que se lo coma La hormiga ¿Sabes? Está bien Ok Como que el amigo Le está bien Chicos Se le va a dar Se le va a dar Contra el ventilador Yo lo sé Vosotros lo sabéis Todo el mundo lo sabe Ah no Ok Chicos 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 Yo hay tiktoks Que realmente No entiendo No estoy entendiendo Que hace este chico Gente Tuve que Buscar caídas Porque yo lo que quería Era ver caídas Y face No se va a matar Se va a matar Chicos Se va a matar Yo sabía que se iba a matar Para 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 Chicos Esto no lo probéis Porque puede ser muy raro Que loco Ok Chicos Literalmente No se si este es un tiktok posta Pero es un tiktok Creo que lo hicieron en directo Ok Se va a matar Otro que se mata Se va a matar Se va a matar Cuando te tropiezas en la vida real Ok No chicos 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 Eso es mentira Cuando te tropiezas en la vida real Te pasan cosas como esta Mirad esto Fui a tirar la basura El otro día Y me comí el piso De una manera Bastante bruta Yo iba con las bolsas de basura Y claro Había llovido Y cuando fui a tirarlas Antes de tirarlas Me repalé Porque iba en ojotas Y claro En ojotas Chacras Como queréis llamarlo Y claro Como tenía la bolsa de basura en las manos No tenía apoyo Que pasa Que me fui de boca Eso chicos En la vida real No pasa En esas clases de cosas En la vida real Te vas de boca Y encima Hay gente mirando Chicos No sé qué pasa O al menos Yo siempre me encuentro Una señora O señor mayor Que me ve cayéndome Que estará pensando ¿Pero y este chaval? Pero de dónde a salir Es como Señora Te puedo prometer Que no me suele pasar a menudo Ok Vamos a ver esto Cuando te tropiezas en la rosa de Guadalupe Son de exagerado Gente Yo nunca he visto La rosa de Guadalupe ¿Vale? Pero son de exagerado Yo imagino Al pibe este Regresando a su casa ¿Viste? Y la madre Viendo lo que la ropa Está llena de mierda Y preguntándole a la madre ¿Qué hiciste? Vamos a llamarle José ¿Qué hiciste José? Y el chico diciéndole Nada mamá Estuve grabando un TikTok La de hostias Que iban a volar ahí Pero bueno Dejemos a José en paz Porque aquí tenemos a Paco el loro Vamos a ver Otro loro que se va a caer ¿Verdad? La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre Feliz Dale Alabaré 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 No Chicos Que este El chico Capaz Capaz Este es el mejor Tintor Que he visto En mucho tiempo Hostia Con el loro Ay No chicos Esto 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 Literalmente No supera al loro Pero bueno Tengo que decir una cosa Y es que este video Es 8 veces Mejor Que el otro Chico Le esta Le esta Pasando Le esta Pasando Le paso Un gato Un gato Un Ok Ok Eso fue muy raro No 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 Pobrecillo Pobrecito Al que le asustan Al que le metió El botellazo Estaba normal Chicos Sabéis que he tenido Muchas ganas De hacer esto Con Evelyn En alguna vez En alguna ocasión Pero es como Nunca encontré Cubos Ok Ay Pobre niña Chicos Ay Seguro que le han puesto Una montaña rusa O algo Chicos A mi me paso A mi me paso Que en una conferencia De juegos Me pusieron En una montaña rusa Y no Chicos Que me caía Que me caía Posta Le paso lo mismo Que a mi Ok Chicos Así me río yo ¿Eh? Chicos Esto no ha sido Ninguna risa Así Un estornudo Pero bueno Chicos Con el chico Que hace Risa rara Por así decirlo Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis Apoyarlo Con muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como el canal De mi link Que continúe Está en la descripción Y así os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto